Que bien que lo maneja, ¿no? No, esto también es municipal, el hogar, ¿no? El señor, sí, ha sido municipal, pero esto lo hizo él. Sí, le gusta. Se ha puesto al lado de con la gente de la universidad. Quienes estudiar, más o menos para saber el tiempo, de dónde han venido, quiénes son. Todo eso es un libro abierto del director.